¿Por qué hay tempestad? ¡Decidme! ¡¿Qué haces mamón, güey?! ¡Qué pendejada es esa! ¡Virga, güey! ¡Qué puto, güey! ¡Puto no es el que se besa con dos hombres, güey! ¡Puto es el que haces mamadas, güey! ¡Eso! ¡Eso es un puto, güey! Bueno, gente, estamos en otro video más, una partita más, una partita más aquí, en Call of Duty Black Ops 3 y parece que este se va a llamar el maratón en Frish, porque nada más hemos jugado en ese mapa, en Fringe, Fringe, Fringe la ciudad esa, Free for All para los cuates a ver cómo nos va cada quien por su lado, como si fuera acá el pinche poderoso acá, nos va a ir de la chingada, tal vez, vamos a perder, tal vez, vamos a ganar, I don't know vamos a darle ya una vez, hombre YOLO, me da miedo jugar aquí como quiera porque aquí sí me dan en mi madre los Free for All, nunca gano, mira chingada madre me caga ese pedo aquí es cada quien por su puta cuenta hoy órale, una menos no mames, no mames no, 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 o sea cabrón aquí sean todos en la madre, les vale madre quien está y quien no confirmo la baja que pedo conmigo la estoy armando y muy bien ya, ya, ya era mucho estuve de campero pero no me quedaba de otra tenía poca vida, bebé se justifica, ¿no? puta madre ¿dónde vine a dejar este pedo en serio? ole, puto chingada a tu madre órale, cabrón uy ¿qué te pasa, chiquillo? ¿qué te pasa? maldita a mí nadie me habla así ¿entendiste? no, Barry Holmes órale, cabrón tú también y sí, tú también tú también sí, sí, no, sí no hay justificación digo, sí, sí hay justificación porque vos no sabías que era yo ¿verdad? o sea, no mames no, no, no órale, cabrón me apendejo mucho ¿por qué? ay, Dios ay, cabrón deja de apuntarme con esa pendejada bien, Ferquiot le diste la puta muerte, wey se la regalaste, cabrón estarás contento pinche vato ¿qué pasó, mi campero? hijo de su pinche madre, wey yo también soy bien campero me va a saber para qué la van haciendo de pedo no hay nadie por acá no hay nadie por acá no hay nadie por acá nada, papá you are dead dice ahí recarga hoy ver, cabrón por dos lados ah, maldita sea, wey venga, venga, venga uy, wey, me espanto me cae de madre eh, no se has tomado órale, cabrón amenaza neutralizada uy, hijo de su puta madre, wey no, uy, se le mamó a ese vato dispara a esa pendejada granada uy uy, que hermoso órale, papá tira en la cabeza uy granada, corra, corra no, mamá ya no me quedaba de otra wey there's nobody home en el granero qué sorpresa que no haya nadie oiga fíjese nomás yo estaba esperando que hubiera alguien no sé por qué hay tempestad si no lo he usado porque hay tempestad decidme ya estás mamón que pendejada es esa virga, wey que puto, wey puto no es el que se besa con dos hombres, wey puto se cae de esas mamadas, wey eso, eso es un puto, wey a la madre, wey que puto coraje me cae la madre ole, puto no mames, wey eso es un puto, wey que era la definición de puto eso es un pinche puto, wey hijo de ah, verga, wey ya perdón, ya me pute, wey me pute es que ese vato se pasó de lanza, wey se pasó de lanza me cae la madre, wey se pasó de lanza un chavatito, wey eso es pasarse de lanza, wey no mamadas no miras que está ahí hijo de estiralo a la madre, wey y luego con escopeta wey neta, wey si buscan en un diccionario alguien les pregunta oye, wey ¿cuál es la definición de puto? ah, mira el video de Ferkeo el de Free For All en Fridge a la verga el de Free For All en Fridge es la definición de puto, wey en el minuto no sé dónde sale ese vato en la pared bueno, eso es un puto, mijo ah, órale gracias, wey de nada, cabrón para dónde estamos y aquí hay un campero como siempre en el excusado ah, no qué raro qué raro, wey siempre hay un campero aquí ahí viene órale creo que era ese vato, wey el puto no mames, wey me calla madre que ese vato se mamó, wey eso es mamársela o al chile ah, verga vamos perdiendo veamos en segundo lugar bueno, está bien y sabíamos que no nos iba tan bien, ¿verdad? ¿chinga su madre o qué? ¿chinga su madre el granero? vale, cabrón a la verga hija de su chingada madre no, no, no está buena la partida está buena hijo de su mamá me ganó no, está bien está pareja, wey me está yendo la chingada no tengo buen buen pinche manejo de estas mamadas de armas me voy por en medio así más puñetas yo, me calla madre ah, qué pedo con eso, wey qué era esa mamada no, si me está yendo la chingada empezamos bien y terminamos mal como siempre oh, oh, oh ole, puto recarga, recarga recarga, pendejo quiero que recargues ah, la verga esa maldita, wey tell me where are you now that I need you we broke you down me gustó esta partida, eh hijo de su mamá ah, no mames qué pendejo estoy no, wey saca la puta tempestad ahí está es que mi botón no sirve esto es batallo para eso a la próxima ya voy a jugar con arco I say it me está yendo la chingada muy mal tercer lugar bueno no, es que eso no debía haber acabado en primero debía haber acabado en primero ese es que me di oh, está chido ese oye, qué pro y yo fui la última muerte como siempre ni me atinó qué mamada es esa pero bueno hasta aquí esta partida de Black Ops 3 ya lo voy estoy yo atrás bien guapo pinche negro madafaco con la copia de AK-47 les pones a gustado les saben que pueden dejar su like y suscribirse en el próximo video no dice cuántos a ver, 7 tiros a la cabeza fue el que más tiró la cabeza oye bueno, no es cierto fue D-Viper wey bueno les pones a gustado les saben que pueden dejar su like suscribirse y nos vemos en el próximo video cuídense exit en todo chau